Este gobierno ha tenido que acometer una tarea muy difícil en medio de la peor pandemia mundial que han vivido cualquiera de los que están ustedes aquí. Seguro que lo hemos hecho fatal, pero desde luego los dramas que se vivieron en la anterior crisis hipotecaria del 2008 no se han visto. En este país, es más, se ha desplegado un escudo social, que no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas. Naciones Unidas lo ha puesto de ejemplo, como, sí, sí, lo ha puesto el secretario general exactamente de las Naciones Unidas, lo ha puesto de ejemplo, el escudo social de este país, como ejemplo de buenas prácticas gubernamentales para acometer el impacto de la pobreza. Pero fíjese, de esta forma, durante los siete meses consecutivos en España se ha reducido el desempleo en 750.000 personas. Eso es clave para reducir la pobreza. Hoy hay más de casi 20 millones, 19 millones y medio de personas afiliadas a la seguridad social. Nunca había habido en España, hombre, si nunca había habido en España 19 millones y medio de personas afiliadas a la seguridad social, llegaremos a la conclusión de que hay más empleo en España que durante anteriores gobiernos. Solamente en ERTE, a empresas, a empresas, sector privado, solamente en ERTE hemos invertido hasta mayo del 2021 8.000 millones de euros. Pero mire, más ayudas a empresas durante la pandemia. Líneas de avales por importe, 100.000 millones de euros. 70.000 millones de euros, 70.000 destinados a pymes y autónomos. En marzo del 2021, nueva línea de ayudas por importe de 11.000 millones de euros para empresas y autónomos frente al COVID. Las ayudas desplegadas en el 2020 ascendieron a un 20% del PIB, incluyendo ERTE, ayudas a empresas y autónomos. Es decir, díganme usted cifras, díganme los señores de Vox, los señores del Partido Popular, díganme cifras de gobiernos que han dedicado más a mantener el tejido productivo, laboral, a mantener empresas, trabajadores y autónomos. Díganme más. Si ustedes me lo dicen, pues entonces seguro que les daré la razón, porque, insisto, este Gobierno, o por lo menos esta Secretaría de Estado, nos da igual el color de las Administraciones con las que colaboramos. Atendemos a la gravedad de los problemas. Y, mire, la verdad es que yo, señora Nevado, de verdad que lamento mucho que ustedes hayan decidido para confrontar con este Gobierno, confrontar con la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional, su máxima representación es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es la organización que ha preservado a la humanidad, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de una nueva catástrofe militarista como la que ocasionó el fascismo y el nazismo en los años 30. Y son las Naciones Unidas las que han acordado esta agenda para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con multitud de problemas sociales. Y yo no puedo entender que ninguna persona mínimamente humanitaria, incluso cristiana, en el sentido bíblico del cristianismo, preocupado por sus semejantes, no puedo entender que se oponga a la Agenda 2030 a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero hay gente en España que se opone, mire, qué bochorno, ¿no?, ante la comunidad internacional, ¿no?, el 18 de septiembre del año 2021 en Madrid, una manifestación de nazis, de nazis en Madrid, contra la Agenda 2020. Qué bochorno, ¿no?, aquí llenando todo el barrio de Chueca, que es un barrio de tolerancia, de proclamas contra la Agenda 2020, camisas azules, contra la Agenda 2020. Y, a continuación, Vox presenta, en los días sucesivos, ¿eh?, Vox presenta en Madrid, en un acto, su decálogo contra la Agenda 2030. A ver, yo no entiendo que se opongan de esta forma a las políticas sociales para sacar a la gente de la pobreza. Ahora, sí entiendo, sí entiendo perfectamente que haya gente que se oponga a las Naciones Unidas que acabaron con el nazismo y que acabaron con el fascismo. Y entiendo, además, que si hay tal furor y tanto odio a las Naciones Unidas, pues alguna relación habrá entre esos dos fenómenos. Yo les pido que reconsideren, de verdad, esta actitud, porque, francamente, les deja a ustedes... Perdón, perdón.